Lealtad a la bandera de nuestros comisionados y ahorita vamos a dar una invocación del pastor de la iglesia de Chabolo Change. Buenas tardes miembros de la alcaldía, yo soy André Férez. Lealtad a la iglesia de la Iglesia de Chabolo Change. Estar una nación ante Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Esta noche te damos gracias por nuestra ciudad y los miembros del Consejo. Esta noche y oramos que nosotros estés tú con ellos y todos los bendigas a todos nuestros niños y a toda nuestra población de aquí y a los negocios. Darnos la sufría para dar la raza correcta en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor. Yo soy Andrea Pérez. Muchas gracias por haber venido. Vamos a pasar ahorita lista. Concejal Aguayo, aquí. Concejal Guillén, presente. Concejal Lemmonds, vicealcalde Cuellas-Talensburg y alcalde Olmos. Vamos a pasar una moción ahorita para dar una excusa. Vamos en la Corte y Segunda por Aguayo. Vamos a pasar lista una vez más. Concejal Aguayo, concejal Guillén, sí. Concejal Cuellas-Talensburg y alcalde Olmos, presente. Entonces, vamos a empezar con nuestra reunión con presentaciones para que tengan a mis colegas. Por favor, pasen ahorita al presente. Muy buenas tardes a todos ustedes. Tenemos unas presentaciones esta tarde para ustedes. Antes de que empecemos, que le agradezco a Andrea Pérez. Es una de nuestros comisionados jóvenes. Andrea, por favor, pasa al frente y toma una foto con nosotros. Queremos dar las gracias por ser parte de nuestra reunión. Iniciar también con la lealtad de la bandera. Las personas que no saben de la comisión que tenemos, estos adolescentes, proveen una voz para todos los estudiantes de la escuela preparatoria para aprender su habilidad en los programas, compartir información con sus amigos y también para nuestra comunidad. La comisión en 2018 fue comisionada entre los estudiantes de la escuela preparatoria de Paramount. Andrea, por favor, pasa al frente. Vamos a tomar una foto. Vamos a tomar una foto. Por la primera presentación esta noche aquí al señor Magma, acaban que pase al frente, por favor. Estoy mucho gusto y quiero darles a saber que han estado muy involucrado en nuestra comida para hacer nuestro mejor lugar. Él va a ser el tercer recipiente de este premio del alcalde. Ese es el residente de la edad de tres. Es miembro activo también de la iglesia de Manuel. Es miembro del personal también con todos ciertos ministerios. Por la última década, Mike ha sido el director de la escuela, director de salud. Y también, entre estos asuntos, presenta también varios en el Banco de Nutriciones y de Comidas. Ustedes lo han visto últimamente. Mike, él es muy activo, muy activo. Ha sido un contribuyente también a hacer el programa aquí en Paramán en colaboración entre miembros de la ciudad y miembros de la comunidad que ha tomado programas de hermosura en nuestra ciudad. Él tiene mucha fascinación a través con la historia local que empezó desde que estaba en el quinto grado y fue la Cámara de Comercio para un comer, un proyecto de la ciudad. Él está colectando también los hechos y las historias que defina a la ciudad de Paramán del pasado y hacer que la ciudad sea lo que es hoy. Él tiene mucha, mucha, se alegra, mucho contento, compartiendo el progreso también. En la página de la internet de Paramán, que tiene varios miembros y mantiene a todos muy involucrados. Véanse a parte de esto, de la página Page. Esa es también de la historia. Hace que Mike sea mi persona más importante de aquí, de la experiencia derecha de aquí, de Paramán. Y su devoción que él tiene a Paramán ha sido todo lo bueno que ha hecho aquí. Es increíble. Estoy muy orgulloso de darle el premio de aquí, de la alcaldía, por su excelencia. Mike, ¿quisieras decir algo? Que estoy muy, 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 siento muy honrado y muy, muy honrado por este premio que acabo de recibir. Totalmente no me lo esperaba. Me dijo Brenda y después me di cuenta. Yo amo nuestra ciudad y he estado aquí ya por toda mi vida, desde que tenía tres años de edad. Ahora tengo 64. Pueden hacer ahora la cuenta. Me encanta lo que es la ciudad representante, como progresa y tengo mucha, mucha fe también emocionado del futuro de nuestra ciudad. Y también tengo un camino muy, muy, muy increíble que viene, que empieza ahorita a llevarnos mucho más a fondo. Cosas como el pared de la herencia, Heritage Pared, que nosotros lleva a hacer también posiblemente para el próximo año. Va a ser un día increíble cuando lo tengamos este desfile el año que entra. Quiero darle la... Muchas gracias a la Junta de Concejales por este honor que me han dado. Y eso me siento muy honrado y muy especial. Gracias. 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 A nuestros miembros que sirven ayudándole a ellos, manteniéndolo. Tenemos ahorita un poquito. Apreciamos el tiempo y la dedicación y el amor a nuestra ciudad. También pensamos que el departamento de Alguaciles han sido nuestros asociados por mucho tiempo. Sus estrategias, teniendo cuidado a todos los detalles y trabajando con nuestra ciudad y el apartamento de Alguaciles ha rebajado la cantidad de delitos en nuestra ciudad. Desde estamos aquí, los niveles no se han visto desde 1970, cuando la población era la mitad de lo que es ahora. Como la parte de Night Out, vamos a dejar la luz como una cuestión de soledad con las luces puestas toda la noche. Y en reconocimiento a la Asociación del Departamento de Alguaciles, quiero darles la proclamación al Teniente Camacho. Muchas gracias por todo lo que hace por nosotros y nuestra ciudad. Buenas tardes a todos. Yo soy Omar Camacho, el Teniente aquí del Departamento de Alguaciles. Y estamos aquí en la que se llama Night Out, es todos los departamentos de policía. Estamos tratando de hacer la ciudad de Panamá el lugar más seguro para vivir y a todos los visitantes también. Y de parte de Alex Villanueva, el jefe, y también a todas las personas que sirven en la ciudad de Panamá. Quiero darles las gracias también al alcalde de Omos y a todos los miembros del consejo, al ingeniero Moreno. Y el equipo de seguridad, por el liderazgo en asociación con nosotros, al servir nosotros, su comunidad. El compromiso que tenemos nosotros, por acuerdo a los ciudadanos y aquí, a los veteranos también, a través de los parques y recreaciones. Los departamentos de atletismo y manteniendo una seguridad segura es lo que se trata en esta seguridad. En esta ciudad, la estación de ley con nosotros, estamos mucho gusto en compartir con ustedes. Y todos trabajamos muy duro para trabajar y asegurar lo que se espera de nosotros. El compromiso también a proteger la vida y también propiedad de nuestros ciudadanos es una prioridad para nosotros. Quiero darles las gracias a todos ustedes aquí en la audiencia por el apoyo que ustedes a nuestros oficiales. También, para tener una buena asociación continuamente aquí en la ciudad de Panamá. Somos parte de nosotros, estamos muy orgullosos de ser parte de la comunidad de Panamá. Y muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Agosto es el mes de preparación, el bienestar del mes de toda la nación. Este es el día de pensar nosotros, las rutinas y cuidado de nosotros y cómo manejar nuestros tres. Por ejemplo, es importante involucrarnos en ciertos tipos de ejercicios, una dieta nutritiva y dormir bastante, enfocándonos en nuestro propio cuidado. Es vital para nosotros mantener nuestra salud mental. En el día de hoy, a veces es difícil mantener y estar esto en un presente. Pero en el mes de preparación de salud mental y de mejora también vamos a conseguir mejores opciones de salud. Vamos a recibir una proclamación de Diane Neckos, asociada también directora de la clínica para niños. Esta que está proveyendo salud para todas las familias aquí desde 1939 y ha ayudado a muchos de los residentes de Panamá. Diana, por favor, pasa al frente. Quiero darle las gracias a todos por el apoyo que ustedes proveen para nuestras familias y nuestros hijos. hijos y manteniendo esto a través de todos los años. Y a todas las, creo que servimos más de mil, mil residentes aquí en la ciudad de Panamá y más de 3,500. Y quiero presentarles a ustedes a Aurelia Martínez, que es el directora también, que me ayuda. Hola, yo soy Milly Martínez y soy la directora también de educación y alcance del departamento. Es, sí, 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 el departamento es una clínica, es fin lucrativo. Y es uno de los empleadores más grandes aquí en nuestra región para nuestros residentes de Panamá. Muchos de los ciudadanos trabajan para nosotros. Trabajamos muy unidos con el departamento de parques y erradicación, haciendo alcance a la comunidad, haciendo ayudante a las personas que necesitan más ayuda. Como el alcalde Elmo nos dijo, hay muchas cosas que se presentan en el medio. Es bonita, por ejemplo, estrés. Muchas de las cosas estresantes vienen de ser una familia con bajos ingresos y también proveemos lo que se llama también determinación baja de salud. Tenemos nosotros comestibles más de 30,000 libras también de comidas para las familias locales que no tienen suficiente comida para comer semanalmente. Como entramos a esas familias con el programa de CalFace, proveemos transporte a las familias y también llevamos a sus citas médicas. Y proveemos las tres vacunas que están aquí en las clínicas locales. Las más cercas en Hamilton, la escuela entre la ciudad de Long Beach y Pearbound. Y también nuestra clínica en la calle Articia y Bellflower. Estoy trabajando con el parque de recreaciones aquí en Bellflower, que son también, están mandando muchos también pacientes. Estamos vacunando a todos los residentes este mes. Muchísimas gracias. Nayana y yo también vivimos aquí en Paramount. Gracias. 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 Muchas gracias a todos los recipientes de cada uno de nosotros. Ustedes hacen nuestra mucha diferencia en nuestra comunidad. Gracias a Mike y por las vacunas también a nuestros residentes. Es lo que hace especial. Muchísimas gracias. Te apreciamos mucho. Gracias. Vamos a continuar con la agenda. Tenemos algunos comentarios, actualizaciones. Sí, tenemos, señor alcalde, de julio 28 y 21 de estas reuniones. También tenemos comentarios de la señora Abigail Torres, que peticionó también que las patrullas también que están bloqueando sus entradas de la casa. También problemas. Siguiendo los seguimientos del condado del Teniente Camacho, él habló con la señora Torres relacionado a sus preocupaciones de estacionamiento en la 484.00 Alvin Street. El Teniente Camacho le prevenió la información de contacto y le dijo que se comunicara con él si tiene algunas preocupaciones para cuando ellos no responden los aparentes de aguaciles. Él le respondió también que la persona encargada de despachar los aguaciles a veces no tiene las llamadas y a veces toma mucho tiempo para llamar debido al volumen de llamadas que tienen. En adición también a la seguridad pública, los departamentos de alcance van a traer rutinariamente, van a hacer vigilancia en esas comunidades y con esto concluyo los comentarios públicos de julio 28 y 21. Muchísimas gracias y nos vamos a los comentarios públicos. Sí, señor alcalde, tenemos tres, uno en persona y dos por correo electrónico. Haremos el de persona primero y ese es el señor Alejandro Llanes y tiene comentarios. Mike. Por los últimos 11 años, la reunión peticionando también las oportunidades de las ciudades de 10 a 16 y están sido ignoradas. Mi petición es todavía no tenemos ninguna. Ahorita este país está siguiendo los deportes de las olimpiadas. Hay muchos deportes, tenemos boxeo, frontón, natación, ciclismo. Como todos los diferentes deportes que ustedes pueden estar involucrados, pero en esta junta de concejales nos ignoran. Premios que se han otorgado, medallas de oro, de bronce y medallas de plata. Nosotros recibimos una por oro y por racismo y discriminación. Es lo que hemos obtenido. El año pasado, en esta ocasión, los miembros del consejo nos dieron a saber que no había dinero para canchas de frontón. Yo soy un abogador por el juego de frontón y no tenemos nada para estos adolescentes que trabajen y jueguen también. Y tenemos estas oraciones hipócritas que yo les he estado aquí viniendo por 11 años y me han estado ignorando. Porque ustedes tienen dinero, tienen ustedes el dinero, acaban de gastar 50 mil dólares. Tienen el lugar, tengo que ir al parque para ver y revisar todos los casilleros. Pusieron el baño, la policía. Sería aquí entonces para que ustedes puedan... No somos prisioneros, es como nos están diciendo. Nos están ustedes diciendo que nosotros no hay ningún adolescente que viene aquí, además de mí, pidiéndole que les dé recreación. Les he estado pidiendo esto por 11 años. No voy a darme... Me van a todas las reuniones. Tuvieron sus reuniones de alcalde y yo fui. Me vieron ahí. Yo estuve ahí presente. Fui a la reunión. No estuve nadie porque querían verme. Las únicas personas son las personas que estaban nosotros aquí. Yo fui personalmente, conocí más personas caminando ahí en ese parque que las personas que ustedes hablaron. Es una pérdida de dinero. Que ustedes vayan y pasen como si fuera un concurso de belleza. Se me puede gastarse también para que esos adolescentes estén más involucrados. ¿Qué ganamos nosotros de eso? ¿Qué ganamos nosotros de esto? Siempre vengo aquí después de 11 para que ustedes nos den recreación a nuestros adolescentes. De 18 a 60, nadie está involucrado. Nadie más viene aquí a pedirles nada. No dice a ninguno de los apoyadores aquí, ninguna de sus niñas que vienen y quieren softball. En 11 años yo soy el único y todavía me ignoran. Gracias, señor Renato, por darnos ese dinero. Pero ustedes son los que dijeron, no tenemos el dinero para construir. Ahora ya tienen el dinero. Ahora es tiempo de ponerlo, decirlas o callarse. Gracias por su tiempo. Quiero hacer un comentario público del café del doctor. Yo pude conocer ocho nuevos residentes que nunca conocí. Concejal Aguayo estuvo conmigo y fue una buena junta de residentes que vinieron. Nos dieron muchas buenas ideas, cómo mejorar nuestro... Muchas gracias, señores, por estar ahí, pasar el tiempo con el teniente Cambacho y teniendo buena plática. Y gracias por haber asistido. ¿Algo más? Sí, señor alcalde, tenemos dos por escrito a través de correo electrónico y se lo voy a pasar a nuestra Jairie Lush, que va a ser aquí. Gracias, señor Moreno. El primer comentario es de Nicole Duckworth, que es residente de Lakewood. Buenas, desde el consejo. Yo soy Nicole Duckworth y vivo aquí en Paramount, cerca de la ciudad de Lakewood. Quiero empezar diciéndoles, darles las gracias por todas las cosas increíbles que ustedes han hecho y continúan haciendo para nuestra ciudad. Posiblemente ya no esté viviendo en Paramá, pero he sido visto en medios sociales y escucho de todas las cosas maravillosas que usted ha estado haciendo. Me imagino que no es fácil ser un oficial elegido ahí, especialmente desde el COVID-19. Ustedes han sido también, he hecho mucho para nuestra ciudad con reuniones virtuales, celebrando las personas graduadas. Gracias, ayudando a las personas de la tercera edad y ayudar a la comunidad con comida, cubrebocas, exámenes del COVID. Les aplaudo por todo el trabajo que han hecho y continúan haciendo. En ciertos tiempos nos han presentado que ustedes pueden y vamos a terminar con esto unidos. Segundo, como una niña de Girl Scouts, 163 de aquí de Paramount. Quiero darles gracias a ustedes por la oportunidad de usar el jardín comunitario en el Parque Progress. Pues nuestras niñas han estado divirtiéndose y gozando todo eso en el verano, escogiendo qué es lo que van a ellos a crecer y plantar. Ahora pueden ellos ya plantar sus vegetales. Y quisiera, bueno, si pudiéramos tener esto para nuestras niñas y a los otros también parte de nuestras tropas. Sería bueno tener todo el año, no nada más en un tiempo y divertirnos, pero qué es lo que vamos a crecer y también darle la oportunidad de ver el éxito y las fallas también. Y el trabajo que se lleva, cómo crecer un jardín. Muchas gracias, Nicole Duckworth. Y el segundo comentario que tenemos es de Andrea Crow con la biblioteca de Parma. Buenas tardes, alcalde o miembros del consejo y la ciudad de Parma. La bibliotecaria también tiene una clínica de vacunas de COVID-19 para de las 10 a las 2 de la tarde. Las vacunas están disponibles para todos de 8, de 10, 12 en adelante. Puede usted a vaccine.com. Bienvenidos, todos los primeros de la vacuna Pfizer se otorgará. El siguiente 12 se programa en tres semanas después. Las vacunas son gratuitas y no necesitan seguro. No, ninguna pregunta de migración se les hará para información. Y visita www.http.es-lacounty.org-covidvaccine o llámen a la biblioteca 562-630-3171. Muchas gracias. Con eso concluyo los comentarios, señor alcalde. Y si yo pudiera decir una cosa relacionada a la señora Duckworth, su petición, vamos a darle decir a las girls que usen ese lugar todo el año. Gracias por esa aclaración, John. ¿Ya terminado con los comentarios públicos? Ok. Vamos a ir entonces al calendario de consentimiento. Vamos a hacer una moción primero y una segunda moción. Segunda. Segunda moción. La moción de Cuellas, la segunda de Aguayo. Vamos a pasar lista, por favor. ¿Consejal Aguayo? Sí, consejero Guillén, sí. Vicealcalde de Cuellas Alden, sí. Alcalde de Olmos, sí. Muy bien, entonces vamos a pasar a nuevos asuntos del punto 97. Report también del comisionado y el asesor también, Jeffrey Prang. Una actualización. Vamos a empezar ahorita. ¿Está listo? ¿Por qué no presentamos entonces mejor? ¿Cómo bien ahorita? Y siendo un momento, vamos a hacer que tengamos una conexión primero antes de que lea su biografía. Vamos a hacer una biografía en ti primero. Muy bien. Quiero presentarlos en el condado de asesor también, Jeff Prang. Este condado, Jeff Prang, fue elegido en el 1214 como el 27 asesor también del condado de los saques reelegido en el 2018. Por fin, el asesor de Michigan es graduado también de la Universidad de Michigan State. Después de su graduación, señor Prang, se mudó a California donde con 18 años, con miembro del consejo de la ciudad de West Hollywood, incluyendo cuatro términos como alcalde y muchas otras posiciones en el sector público. Después de la posición de la oficina del condado, asesor también del condado, el señor implementó reformas para asegurarse que esos jardines éticos que se ven en correcto y integridad se adhieran también a su oficina. El asesor Prang es miembro también de licencia de la apreciación también del más grande de la nación, con 1,200 empleados que proveen la base también para el sistema de impuestos. genera 17 billones de ingresos. Buenas tardes, señoras. Gracias también por la presentación que me han hecho. Quiero darle también al asesor también de la ciudad por ayudarme a esto. Creo que es la comisión también. Para nuestros constituyentes que tenemos también en la ciudad de Paramount. Voy a empezar ahorita a explicarle un poquito lo que es el subsidio que hacemos nosotros y lo que ahora hacemos. Una cosa también que hago y que no hago, yo no colecto los impuestos. Hay otra persona que colecta, se llama colector de impuestos. Yo también soy el asesor también de impuestos, pero no hay tal cosa como un asesor también de impuestos. Son dos oficinas totalmente separadas. Para las familias que no están familiarizadas con este trabajo, soy de tres oficiales del condado, los otros también. Es el abogado y el fiscal de la ciudad y el departamento también. Mil trescientos empleados que tenemos nosotros a través de todo el condado. Y como asesor, yo soy responsable por hacer asesoría de todos esos cuentas también de propiedades también y también negocios personales. Se incluye también equipo y maquinaria. Igualmente que también aviones y unidades móviles, hogares movibles. En esta población más grande que tenemos en los estados, somos responsables por establecer el valor de más y medio millón también de parcelas y negocios. Evaluaciones también a través del condado. Este año la evaluación representa más de dos millones de parcelas y negocios subsecuentes que son evaluados a un 6 trillón de dólares que genera también 17 billones también de impuestos para que se dedica también como ingresos para la ciudad. Igualmente un poco de eso va para Maramá. Y somos los recursos importantes de los recursos nosotros de ingresos para la ciudad. Esta evaluación de esas asesorías es a través del sistema de impuestos que es ese control inventoryado de todas las propiedades. En la forma que este sistema trabaja, cuando cambiamos la aprobación de esto, notificamos, hacemos una evaluación de la propiedad y la información se manda al reporte de control que determina también cuánto se debe y al colector también de impuestos para ver y hacer los pagos. El departamento tiene diferentes partes como esta administración trabaja. Este año el asistente como en rol que tiene demostró que los valores de las propiedades han incrementado por el onceavo año consecutivo. Se ha determinado un crecimiento y ha crecido también más que los previos años, pero sobre todo estamos muy optimistas que esto este año continuará de las propiedades y los valores a 3.7 porcentaje por 62.000 millones de dólares de los ingresos del año pasado. Según la recesión que nosotros tuvimos a través de ICOM, vamos a tener una cuestión positiva. Son buenas noticias para todos los negocios locales que van a sostener también los gastos. Para darle de las ideas que están pasando ahorita al nivel local y bienes raíces y en el mercado, quiero reportarles que los valores de las propiedades de Bayesta han subido 2.5 por ciento de valor para darle una idea que nosotros hemos gastado 58.400 apartamentos y 1.019 mil comerciales, también propiedades comerciales en Paramount. Este año el 2.5 por ciento de desarrollo y crecimiento fue un poquito más que el propio del condado, también del condado. Quiero decir que no quiere decir que esas propiedades no son tan fuertes, pero estamos haciendo una transición. Otra estadística que quiero decir también es el los impuestos también de impuestos se ha crecido un 22 por ciento a través del condado a 850 mil dólares a la ciudad de Paramount. Ese también los hogares también de los hogares y por condominios ha subido 17 por ciento en las ventas de condominio, un poquito menos que el condado de Los Ángeles. Pero, pero muy respetable para esas ventas de esos hogares y también vemos también los impuestos de esas propiedades también a través de la pandemia. Espacios de renta también han batallado un poco para rentarse. Los negocios debido al mandato que existe ahorita por COVID-19 están batallando un poco, pero vamos sostenido un poco. Estamos observando ahorita espacios comerciales de muchos de nuestros negocios que emplea también. Muchas personas están trabajando de su hogar y ha habido mucha reducción también de los valores, de los espacios también para renta a este punto. Una cosa que sí hacemos y queremos hacer. Que no se ha hecho desde el 2003 y vamos a poner efecto. Vamos a hacer una colecta también de negocios personales, propiedad privada, equipo y maquinaria. Que por muchos de los negocios han estado encerrados durante la pandemia, como restaurantes, gimnasios, tiendas de ventas. Ese equipo tiene que no sea usado. Ese equipo no se ha usado y entonces tuvo impacto al valor. Hemos nosotros colectado también 47 mil nuevos negocios. También a través del condado reducieron también 210 millones. También que se redujo los impuestos. En ese caso, colectamos personal 466 negocios por un total de 1,161 negocios que pagaron este impuesto, que representa impuestos más o menos de 2% también de todos los negocios de personal privado, propia, privada también en la ciudad de Paramá, como 1.8 billones de dólares en reducciones de ingresos. En los negocios que no han recibido esas reducciones, es incohertado que ustedes lo peticieron en la revisión también de sus negocios, porque se les negó ese impuesto. Otros miembros también que quiero hablar también desde el año pasado. Si tienen una, debido a la proposición 19 que pasó el invierno pasado, una enmienda también de la proposición de 15 hace dos cosas. La primera dos componentes de esta medida es el que es muy popular. En las personas que quieran comprar una casa en cualquier país, parte del Estado, puede pasar ese impuesto, puede transferir esos impuestos para que tengan el mismo valor. El otro departamento, la transferencia de esos, se puede transferir valor a los hijos también y a los padres. Es una cuestión de transferencia en generaciones. Miembros de Progreso que ahorita estamos, ahorita este componente en las medidas durante la campaña. Pero vamos ahorita, todas las personas que tienen estas propiedades, tienen nuevas restricciones al transferir esas propiedades. El problema que en California, te puedes transferir tu hogar de cualquier valor y un millón de dólares en adición de personal sin que sea revaluada para esa propiedad. Esa ha cambiado en 2019. Ahora, lo que puedes transferir, ellos pueden heredar también junto con eso, es nada más tu residencia principal. El segundo también, para que tus hijas puedan heredar esa propiedad y esa base de impuestos, tienen que tener también, ser su primer hogar durante el primer año, también de ellos vivir en ese hogar. Y hay límite también, cuánto valor también en esta residencia, pues tus hijos pueden vivir. Este simplificado esto, que si por ejemplo, tú me vi menos de un millón de dólares y esto cambia, no va a haber ni un cambio. Pero lo que es ha pasado, una vez que exida a un millón, va a cambiar la tarifa de impuestos. Pero actualmente, si esa propiedad se hereda, va a ser a los precios de mercado. También de la proposición 19, pasó con todas sus ambigüedades e indeficiencias, el número de cosas que no son muy claras para los asesores. Usualmente, cuando hay equipos también, porque se puede aclarar los residentes, esas deficiencias. Desde la proposición 19, daba a los asesores de esa medida, posiblemente a 18 meses, de esos cambios significativos, que existen en operación. Sin embargo, hay legislatura que está circulando ahorita, que va a aclarar esas deficiencias que se necesitan, el comportamiento de nuestros hijos. Este año va a pasar, va a haber muchas preguntas también, y no vamos a atender las preguntas, las respuestas. Si tienen más información de la proposición 19, tenemos una página especial, en la página de internet, relacionada a la proposición 19. una cosa que no me gusta usar, son los impuestos, los ahorros de impuestos. Ustedes están diciendo, en mi oficina maneja muchos programas, tenemos para las personas de la tercera edad, o personas discapacitadas, pero también, el año pasado, provee también 660 millones de dólares en ahorros, a través de estas, pero ahora que vamos a hacer un hincapié, que es un, es un programa muy excesivo, y está ahorita disponible, a todas las personas que tienen un hogar, y también donde el principio, se va, los propósitos de esto, pueden ahorrarse 7 mil dólares, puede también, 300, 700 dólares, no sé que es mucho, 70 dólares, que usted ahorrarse por año, pero todas las personas, que están ahorita, desempleadas, todo lo que se puede ahorrar, es un poco de dinero, pero de seguro, se va a apreciar, estimamos, que a través del condado, todos los dueños, que también, han aplicado para esa excepción, y si no saben, son como 3 millones de dólares, que se van a ahorrar, y es por la ciudad, afortunadamente, estimamos de 44 personas, de todas las personas elegibles, no han hecho, no han pedido esa excepción, de impuestos, a través, tienen ustedes que, nada más llenar, este formulario una vez, y podemos trabajar, con la ciudad, para tratar de educar, nuestros residentes, esos dueños de hogares, que no han tomado ventaja, de esa excepción, de estos programas, de impuestos, con eso, entonces, vamos a poner dinero, ahorita, cosas que yo quisiera hablar, con ustedes, el día de hoy, si necesitan más información, puede llamar a mi oficina, si necesitan más información, de mi oficina, también pueden suscribirse, entonces, suscribirse, y podemos apreciar, nosotros al alcance, también, dándole la bienvenida, a la reunión, que tuvimos esta tarde, muchísimas gracias, por la oportunidad, de yo poder compartir, esa información, con su oficina, muchas gracias, nos dices mucha información, nos gusta la idea, de mencionar también, que nuestros personales, vayan a visitar residentes, y a los negocios, darles rebates, según la proporción 19, quisiéramos tener, si es posible, hacer un seminario, para esos residentes, todas las cosas, que tú hablaste, nos encantaría mucho, hacer esto, hacer un seminario, como parte del COVID, pudiéramos hacerlo, con más regularidad, y podemos ser, Paraná, que sea la primera ciudad, donde hacemos esto, nos gustaría mucho, muchísimas gracias, sería mucho gusto, al verte verte, en nuestra ciudad comunitaria, muchas gracias, por haber venido, siempre me da, y siempre me encanta, la ciudad, buenas tardes, reporte oral, también, de la policía, de la mansión, de actualizaciones, de los programas, este presupuesto, tienen un proyecto, muy ambicioso, para hacer más, actualizaciones, muy divertidas, que es, la alberca del parque, que va también, también, de las medidas, de parque, que fue, actualizada, años atrás, va a ser, una presentación, pública, lo que vamos a hacer, con esto, va a pasar ahorita, a los servicios, como es la señora, Dave Johnson, que va a hablar, de este punto, señor Dave, miembros del consejo, la última vez, que hicimos, una actualización, a la alberca, de Paraná, de 15 años, y ahorita, está demostrando, ya su edad, como ya mencionó, ustedes, vamos a usar, la medida, Eifan, del condado, de Los Ángeles, vamos a usar, esos fondos, en realidad, tuvimos que mantener, esos, como tres años, necesitamos, tres años, para usar, este proyecto, con nuestras obras públicas, el departamento, que va a mencionar, y hace la construcción, de este proyecto, la reunión, reúne también, que los fondos, que tengamos, esta reunión, el día, hicimos una reunión, como esa, nuestra reunión, de parques, y recreaciones, vamos a estar, en el Heritage Festival, que vamos a tener, nosotros, hablar de la alberca, vamos a preguntarle, a los ciudadanos, que comenten, acerca de este evento, como ustedes ven, aquí, hay una lista, también, de la madera, como ustedes ven, se necesita, también, iluminación, también, para nosotros, mantener, esto, desde 15 años, atrás, una vez, se pintó, nada más, y no se quedó, la pintura, por mucho tiempo, tenemos, también, una idea, muy ambiciosa, que tenemos, ahorita, y hacerlo, más, diferente, la construcción, de esto, va a ser, de noviembre, del 2021, marzo, del 2022, ese tiempo, en este periodo, consultamos, con la YNC, consultamos, también, con el distrito, que vamos a hacer, en junio, para ver, la temporada, de Water Polo, la temporada, será interrumpida, vamos a tener, que buscar, otro lugar, cada 15 años, eso va a resultar, y la YNC, tiene que cancelar, también, sus, sus clases, que tienen, o lecciones de natación, esas son, también, cosas, que demostrarnos, para las reparaciones, que esta alberca, ahorita, se ha hecho, en los últimos 15 años, a la izquierda, ustedes, ya está descolorido, como ustedes, el drenaje, también, eso funciona, pero se ve mal, como ustedes, ahí en el medio, en el medio, hay muchos daños, como ustedes ven, en las paredes, en las paredes de la alberca, tienen ranuras, y está quebrado el cemento, como ustedes ven, ahorita, es la alberca en sí, quiero su atención, que venga, toda la alberca, se va totalmente, nuevas paredes, todas las luces, iluminación nueva, en la parte izquierda, en la parte donde está oscura, es, es, actualmente, es 10 pies de alto, antes, teníamos una plataforma, ahí, para ser clavados, siempre se estaba, que el otro, que tuvimos, tenías, también, que el nivel 5, nivel 5, para, porque, iba a ser, a 10 pies de agua, no era, estaba disponible, para muchas paradas, porque no eran, ellos, nadadores de nivel 5, lo que estamos viendo, ahorita, aquí, vamos a remover, la plataforma, pero, vamos a elevar, esa de 10 pies, a 4 pies, a traer, vamos a traer, como ustedes ven, aquí, un resbaladero, que se va a hacer, donde va a tener, va a ir de 10 pies, a 4 pies, y gradualmente, y va también, al nivel de 6 pies, a donde, la área estaba, del equipo de natación, esta es una foto, que pueden ver, con el resbaladero, que existe aquí, y van a entrar, en el agua, para que los niños, puedan subirse, y se usen, el resbaladero, estos son elementos, de lanzar agua, vamos a traer, nuevos elementos, en la forma, que estos elementos, están situados, ahorita, están en la pared, incluso, si tienes que reemplazar, vas a tener, que tumbar la pared, ahora, nueva tecnología, es que, esto tienen ahorita, va también instalado, en la pared, y el equipo, va a haber instalado, sobre, si alguna vez, tuve 5 de años, ahora, algo se quiebra, queremos cambiar algo, nada más, puedes poner, una parte nueva, sin dañar, la pared, esa es, como la idea, se va a ver, una vez más, va a ser más divertido, para los niños, que la plataforma, para clavados, y también, el trampolín, nos van a ir a 4 pies, en lugar de 10 pies, se recomienda, que la junta, también, reciban su apoyo, si tienen alguna pregunta, señor alcalde, también, queremos, también, abrir, estos para comentarios, públicos, al público, porque es una participación, del público, podemos abrir el mundo, en este punto, si gusta alguien hablar, si alguien puede venir, al frente, y hablar, o a que esté a favor, o que se oponga, pueden pasar al frente, algún comentario, de mis colegas, o si quieren nada, no, y estaba viendo, al horario, de la alberca, y parece que, son incrementos, de una hora y media, estaba viendo, si todavía, esos periodos cortos, debido a COVID, esos horarios, si es en respuesta, como los corrimos, o como usamos, tenemos tiempo, también, para limpiar la alberca, mantuvimos, esos horarios, para el próximo verano, una vez que COVID, sea ya retirado, y regresemos, a nuestras, horas normales, de uso, si, porque pensé, que una hora y media, si los padres, tienen tiempo, para poner a sus hijos, ahí, y ya están listos, para sacarlos, estamos de acuerdo, una vez más, eso, es debido, al COVID, esperamos nosotros, que eso ya sea normal, para el año que entra, cuando, cuando disminuyes, los pies, dices también, el equipo, de natación, está bien con ellos, cuando esa, vale de cuatro pies, y bajas, la altura, también, del trampolín, es cuatro y medio, cinco pies, pero, porque estamos, así es, estamos remodelando, las nuevas directrices, del departamento, que tienen que ser, seis pies, eso va a ser, un poquito más hondo, en esa área, para que sea, más seguro, para los, los clavadistas, que van a estar usando, la alberca, para una área, más profunda, eso no vamos, a tener entonces, el trampolín, vamos a tener, un resbaladero, vamos a tener, un resbaladero, vamos a tener, hacer un progreso, un contrato, para la, si como ustedes saben, ahorita, hicimos el punto, para asegurar, el parque, para mantener, nuestro lugar, principal, para nuestros, nuestros miembros, de la comunidad, para que ellos, en sus eventos, añadiendo a este, vamos a necesitar, nueva pieza de arte, que se va a donar, para ese lugar, con esto, va a pasar, ahorita, John Carver, que es el director, que va a hablar, de este punto, John, señor alcalde, miembros del consejo, este punto, este punto, este es un, contrato, para, para una, para una, obra de arte, en el parque, de progres, una de esas, hemos tenido, obras de arte, en los parques, esa pieza de arte, 103 mil, mil dólares, que recientemente, se hizo, esta obra, como, la 19 enmienda, que costó, 90 mil dólares, esa parte, de arte, viene completamente, de los servicios, de la ciudad, y el dinero, para estos fondos, se ha colectado, por proyectos, de construcción, que tiene la valoración, de 120 mil dólares, esta parte, esa obra de arte, está ubicado, en la, en la, plaza de arte, y es, en tres, en una base, de tres secciones, de seis pies, y medio, y siete pies, de altura, y esta obra, será fabricada, de acero inoxidable, y este es, también, será el título, eventos del horizonte, y siete partes, de obra de arte, que está en el, como, también, que se llama, una, que se llama, Unfolding Star, y ese, también, va a ser, un complemento, del, interior, también, del, casi, yate, de la remodelación, que se está haciendo, en el edificio, plaza, aquí, está ahorita, donde, la obra de arte, va a estar ubicado, como, ustedes, ver, en la zona, en rojo, y dos, lo que, este arte, va a ser, una vez, que ya, esté instalado, y bajo, la ciudad, y el contrato, sobre 40, de la junta, de ciudades, aprueben, en el proyecto, más de 40 mil dólares, por el contratista, y que no, nada más, esté representado, por el costo, y que, siempre, la ciudad, ha comprado, obras de arte, por, Shakey Design, y nosotros, estamos, totalmente, de acuerdo, con el contrato, y se recomienda, que ustedes, el diseño, de Shakey Design, para la obra de arte, de Progreso, por 103 mil dólares, y, si quieren, alguna pregunta, ¿tienen, alguna pregunta, para allá? La obra de arte, es de acero, inoxidable, dice, que los fondos, vienen, del lugar, de fondos de arte, que es un porcentaje, de FEMA, ellos, han presentado, para proyectos, grandes, una evaluación, que siente, de 100 mil dólares, alguna pregunta, para allá, entonces, vamos a hacer una moción, segunda moción, segunda moción, la moción, se hace, por Cuellar Stalin, la segunda, por Guillén, vamos a pasar, lista, consejal Aguayo, sí, consejal Guillén, sí, pisa a calle, Cuellar Stalin, sí, alcalde Olmos, vamos a seguir, al punto número 10, aprobación, también, de los cambios, propuestos, para las políticas, de renta, también, de los parques, y sus procedimientos, la última, envuelve, también, ampliando, las reglas, también, de reglamentos, como mencionamos, en nuestros parques, hemos estado experimentando actividades, en Perma Park, en las zonas de Pignis, donde ese estado, no ha habido, tanto, una cosa tan importante, de acuerdo con las reglas, que se han establecido, por esta ciudad, hace tiempo atrás, como se reportó, ustedes, en el pasado, esta actividad, nos ha costado, que cerremos, el parque de Perma, que es todo el parque, vino a ciertas, fiestas, que estaban, atrayendo, muchas, muchos grupos, muy grandes, de acuerdo, a los, oficiales, algo así, que han respondido, a estos eventos, si no hayan cerrado, el parque, hemos podido, tener, una situación, más volatil, y, si, vemos, si aproban, ustedes, esta noche, las enmiendas, que se han hecho, a la política, vamos a decir, que los, aplicantes, sigan las reglas, y también, que sigan, también, y se pongan, en sus aplicaciones, y especialmente, más, en cierto, con eso, pasar entonces, a servicios, con el señor David Johnson, que va a hablar, de este punto, señor, miembros del consejo, voy a enseñarles, ahorita, los problemas, que tuvimos, anteriormente, en los parques, en la aplicación, de los códigos, del parque, relacionado, a nuestros, lugares, de albergue, entonces, cuando nosotros, tenemos, estos son las plazas, que se han hecho, ahorita, desde que, reabrimos, una vez, los parques, desde 2021, hemos tenido, varios quesos, que hemos tenido, violación, de nuestras políticas, hablamos, durante el verano, tuvimos, los servicios, y miembros, también, del personal, de parques, si ellos, están aquí, en lugar, la mayoría del día, están ahí, para educar, los residentes, que los códigos, que son, de lo que se, permiten, los programas, de guarida, o albergue, para nosotros, traer, y atraerlos, también, darles oportunidad, que sigan, las políticas, y también, van a hacer, una aplicación, y sepan, para qué fue, el permiso, para que ellos, se les comunique, a ellos, que el permiso, que se les da, en las violaciones, de los parques, que se han hecho, y que están enlistadas, aquí, hemos tenido, una vez, car shows, como los códigos, no pueden tener, pueden tener, show de carros, pero tienen que hacer, algo en el proceso, no tienes que pedir, permiso especial, que es una extensión, más extensiva, del programa, y para hacerlo, más seguro, por ejemplo, por ejemplo, carne asada, o hacer, los parques, no se permite eso, pues, básicamente, no puedes tener, ningún aparato, o ningún equipo, de ustedes, de sus hogares, para tener fuego abierto, pero hemos visto, también, vendedores de tacos, tenemos guaridas, o albergues, que no se les permita, que tengan, ningún tipo de, picnic, fuera de los gasivos, o de las pérgolas, que existen, estamos poniendo, también, están tratando, de hacer más grande, el espacio, poniendo sus propias, casas de campaña, donde ellos están, también, tenemos muchos estacionamientos, ilícitos, o ilegalmente, música muy elevada, no tienen que tener, música ampliada, pero vemos, también, que vienen, DJs, estamos viendo, los casos, donde el permiso, dice, para 15 personas, a veces, 6 o 7, pero, están bastando, si se están pasando, vamos a ir a contar, el número de cuerpos, pero si lo vemos, decimos, hay más del doble, de lo que se permite, no contamos exactamente, pero cuando haya cierto tiempo, donde se ve, que es un problema, hemos también, están haciendo, domicilios falsos, para poder, hacer los permisos, de nuestro residente, nuestros residentes, no pueden rentar, y lo están haciendo, para otros residentes, que no son de la ciudad, quiero dar, por el fin de semana, el primer fin de semana, fue bueno, fue un fin de semana, nada más, dos reservas, que si nadie estuvo en violación, y estuvemos, después, se hizo interesante, el fin de semana, del 10 al 11, tenemos seis reservaciones, dos grupos, que estaban violando, y tuve muchas cosas, que estuvo pasando, les demuestré un video, de ese evento, y tuvemos, del 17 al 18, también, tuve muchas reservaciones, cinco grupos, violando también, las reglas, y también, vamos a enseñarle, un video, también, de lo que está ahí, aquí, antes de que enseñemos, este video, este se permitió, como una reunión, para las familias, se usa también, puede usar el campo, el campo de béisbol, pero quiere, permisión, y le vamos a este video, ambos videos, van a ser música, posiblemente, no tiene, muy buen lenguaje, puede ser ofensiva, este video, sin saber, de un, un rapper, de las, muy conocido, muchas violaciones, que hizo en este video, una cosa, que hizo, el uso, de los vehículos, lo usaron bien, vieron, ser vendedores, vendiendo, bebidas al codo, marihuanas, en las albergas, fuera del cacivo, casas de campaña, privadas, muchas cosas, estacionamiento, ilegal, este fue uno, de los que causó, que el parque, se cerra, nuestro departamento, de seguridad, tuvo que ir, y cerrar los eventos, y asegurarme, que todos, estaban seguros, pero este fue, cuando tuvimos, que cerrar un parque, Anthony, por favor, toma el video, estamos, nos, entonces, vamos, nos, nos. en un lugar más privado, no en un lugar público. La producción de este video fue maravillosa. No podíamos enseñar, no podíamos tener tampoco ningún drone, porque yo tomaba el video con un drone. Entonces, también causó muchos problemas y tuvimos que cerrar el parque. El próximo se permitió en un cumpleaños. Lo que pasó fue aquí, fue un evento de carros que estaban en desfile. Estaban ellos en sus propios tiendas de campaña privadas, nada más estaban en el salón. Fue esencial una fiesta de honor a una persona que falleció. Estaban, como ustedes ven, música muy elevada, tuvieron vendedores. Fue un evento muy problemático y tengo un punto aquí que no estuvo en la presentación. ¿Cómo pudimos presentar? Puedes demostrar el video, por favor. Esto es el tipo de evento. Excelente. Ese es el tipo de venta emitido, que es difícil para que otras familias que quieren tener un evento, familia en el parque, es problemático para ellos. Les voy a demostrar aquí, también te lo recomiendo, donde quisiéramos hacer que estos eventos pasen. Cuando las personas hacen una aplicación para usar nuestros lugares, como los albergues y nuestras albergas de picnic, tienen que firmar, revisamos la aplicación con ellos y vemos una lista de todos los que les decimos y les explicamos. Es obvio también lo que pueden y no pueden hacer. Lo firman y también tienen una copia y cuando vamos al parque. Basado en esto, lo que estamos viendo ahorita, vamos a aclarar ciertas cosas para ellos, porque nuestra sección dice que no, música amplificada. Ellos piensan que, pensaba que era un DJ, música amplificada es un DJ, ese fue un DJ que estaba ahí en el parque. Música muy alta, muy elevada, volumen muy elevado, causando problemas. Quiero recomendarles específicamente, como decimos en nuestro acuerdo, que no pueden tener un DJ. También decimos, no pueden tener también picnic fuera de los gaseos o de las pérgolas. No pueden tener ninguna tienda de campaña o algo por el estilo. Tenemos que decirlo, que no pueden tener ninguna estructura fuera de las pérgolas, como ustedes tienen, están usando las pérgolas o el gasebo. Pueden tener también porque tienes que poner tu pastel, está bien. Si quieres poner ciertas también, tratamos de prevenir que están tratando ellos de hacer más grande el espacio para hacerlo más grande lo que el permiso es. El último punto específicamente va a ser detalles que vendedores de tacos no son permitidos. Y también no se permite que usted haya ningún equipo de ustedes para hacer una barbacoa o carne asada. No queremos cambiar la cuestión, son 50 dólares por día, pero el depósito, lo que estamos haciendo con nuestro personal, darles a saber que si ustedes están en violación y si quieren ustedes perder su depósito, que son 150 dólares de depósito. Cierto residentes, está bien, está bien, puedo hacerlo, tómalo y se van a rehusar a cumplir y una vez más se pasa un problema para nosotros. Pero si cumples ustedes, te reembolsaremos el depósito, pero si no, tomaremos su depósito. Pero 150, no parece que es mucho más grande. Estamos peticionando, entonces se incrementa 250 dólares por depósito. Una de las cosas que queremos hablar también, es en esencia de este reporte, si ustedes están en violación de estos requisitos, queremos proveer cierto también de otro castigo adicional, haciendo una incentiva para que no hagan más violaciones. Pero si ustedes se encuentran en violación de los acuerdos, se les tomará a ustedes que no van a poder tomar, se les castigará que no hagan permiso por más de un año. Propusimos los primeros seis meses, pero la recomendación fue que hacer lo mejor por un año. Y va a ser un impuesto también para el domicilio de la persona que está pidiendo el permiso. Todos los que están en ese hogar, se les tomará también por un año. El aspecto también, el día de memoria, quiero proponer para los memorios de memorios también, es un proceso. No quiero decir no a ellos, pero como es un show de carros, puede causar mucho tráfico, exceder el número de personas, puede ser problemático, pero quiero hacer un proceso especial para que el Departamento de Seguridad implemente, que hay un caso esencial con eso, concluyo. Esta recomendación para hacer que la Junta modifique los cambios también. Y si tienen alguna pregunta, contestárselas. Mi pregunta, yo entiendo que tienes que hacer cambios. De acuerdo a las personas que no siguen la regla, sería castigarlos, pero cuando tú vas a requerir 250 dólares de depósitos, muchos depósitos para una familia, que está teniendo nada más, yo entiendo por qué tienes que ver también la otra parte de eso. ¿Por qué? Si una familia va a tener fiestas, va a tener que tener 250 dólares de depósito y tener las decoraciones, los regalos y todos los gastos que van para tener una fiesta, que es mucho. Y para requerir 250 dólares porque alguien más arruinó esto, es mucho. Hay otra alternativa donde tú puedas mantener el costo bajo y poner en su lugar algo más, donde si ellos violan, se les dará una multa y recibirán una multa por la ciudad. Pero no sé que está bien de condenar a todos porque otras personas mal lo hicieron. Estoy de acuerdo contigo. También tuvimos ese debate también en mi oficina, pero al final del día vas a recibir el dinero, pero todavía tienes que tenerlo. Pero si no vas a nada más 40 mil y tengo cinco niños y de vez en cuando tengo un cumpleaños para mis hijos, 205 no es mucho para ellos, pero no es mucho para esa familia. 250 para un depósito es mucho. Y entonces también sí, van a recibir la pena para poder tener una fiesta, van a tener que tener dinero ahorrado. No estamos hablando de familias que tienen sus propios patios en su casa especial. Estamos hablando de personas que viven a par de apenas lo están haciendo y se les requiere que saquen 250 dólares para un... Parece que sirven muchos residentes en sí, que ponen esos residentes y ellos le ponen una tarjeta de crédito. Y cuando ellos lo tienen, nomás nosotros regresamos los costos proveyendo que tengan una tarjeta de crédito con 250 dólares para ponerlos en la tarjeta. Pero el hecho en sí es que están matando 250 dólares, muchas personas viven de cheque a cheque. Algo, yo estuve presente. Una de esas fiestas o situaciones ocurrieron en el parque y había mucho tráfico que estaba pasando, estaba causando muchos problemas y en realidad un memorial conmumerativo que estaban y ni siquiera podían estacionarse porque no había ningún lugar en el parque. Me sentí mal por ellos porque fue una inconveniencia para ellos porque otras personas que iban y no podían estacionarse, tuvieron que estacionarse más lejos y caminar hasta allá. Entiendo los cambios que existen. Estoy de acuerdo contigo. Entiendo que hay familias que están ahorita pasando situaciones de finanzas muy duras, pero estoy de acuerdo porque eventualmente recibirán su dinero siempre y cuando no viole ninguna de las reglas. Ese es mi comentario. Fue muy frustrante para las familias en esa ocasión. Pero eso es tener ese estacionamiento. Nos sentimos muy mal cuando estaba pasando porque fue un evento memorial conmemorativo y también nosotros en ese parque hay límites también en las pérgolas, los gasivos que tenemos. Sabemos que tenemos suficientes estacionamientos y cumplen con los eventos que tenemos y las reglas. Esos dos fines de semana creo también. No sé si había algo en el aire porque yo estaba en otro lugar también donde ambos fines de semana estuvieron eventos caóticos que pasaron en la ciudad. No sé si algo que había en el aire que dejó todas esas semanas, pero esto es como un documento vivo que se dice, no sé si llamarlo así, dice la alcala, pero estoy de acuerdo con el concejal Guillén y lo que está diciendo acerca también que 250 creo también esos dos fines de semana fueron muy definitivos, fuera del ordinario. No sé cuántas personas necesariamente van a crear estos eventos tan grandes. No hace sentido. Y la mayoría creo también que la mayoría de los residentes que quieren ir rentar estos albergues, espero también que puedan hacer este tipo de vente porque creo también que esos residentes lo tomen muy personal. Como ves ustedes, todos esos vehículos estaban estacionados en el pasto. Creo que lo toman muy, creo que esto también lo hacen en eventos fuera del ordinario. O qué tan seguido ese tipo de eventos sucede, como dices, un fin de semana tras el otro. Cuando viene a estos memoriales conmemorativos, debe de haber ciento también de permiso especial que debe tomar porque esos eventos conmemorativos memoriales son algo especial también que tienen que tomarse en cuenta, pero estoy segura también que hay varios residentes que han decidido que quieren pasar el día en el parque y tener una de esas funciones también y pasar tiempo con su familia. no puedo yo ver que la ciudad dice, tienes que quitar eso porque no se va. Si no están en el albergue como ellos están ahí con sus hijos a veces. si en realidad tenemos también que tener cierta discreción con esto porque tuvimos esto en los juegos de béisbol. Las familias estaban haciendo también con eso viendo a sus hijos y esto fue en el principio y el personal dijo que lo quitaran. Pasamos de eso y decimos que eso no es para eso. La intención es para ver que las personas no tengan eventos fuera de los gasebos y de los permisos. Serían entonces nuestras instrucciones de su mamá y papá van con sus hijos y ponen su sombra en su pisa. No vamos a molestarlos por eso porque están dando albergue a sus hijos. Dices que algo se llama COVID-19 es el día que salimos del COVID-19 más o menos personas funerales no se permitía. Claro, vas a tener personas no crees que esto va a ser una situación que va a pasar por dos fines de semana cuando los parques acababan de abrir. Vamos entonces una vez salimos tenemos que tomar consideración antes de que tuvamos el agua sucia con el bebé adentro. Esa es una obligación de los residentes reciben. ¿Por qué no hacemos? Vemos tengo una recomendación para ti típicamente cuando tú vas y rentas algo hay varias opciones vas a tener una fiesta conmomerativa de un memorial ¿por qué no? Entonces lo ponen haz lo que lo revisen y si tienen tienes que levantarle si es para las fiestas se los dejas así se está por escrito qué es lo que van a hacer la razón que estoy haciendo esto porque cuando las personas están aplicando posiblemente no están diciendo si van a tener un cumpleaños fiesta pero van a tener un memorial conmomerativo pero si ellos dicen en la aplicación qué es lo que van a hacer levántales entonces la cuota también porque va a haber más responsabilidades que ha habido en los cachos hay va a haber muchos costos adicionales porque tenemos al personal de los alguacilis que van a tener que participar esa es una de las cosas que les van a ellos no querer porque como esos eventos conmomerativos tenemos fiestas no me siento 150 yo los pago pero eso para mí no es un evento problemático pero quiero traer tu propio taco y tenemos cierto no les importa ellos los 150 pero tenemos que dividirlo porque las personas están diciendo voy a tener una fiesta de cumpleaños pero no están diciendo que van a tener un evento conmomerativo o un memorial es lo que estoy diciendo porque no dicen la verdad o no sabíamos que tienes que decir exactamente la aplicación que tienes que llenar dáselos para que sean honestos de la situación que es lo que van a tener podemos hacerlo también si lo que estoy diciendo yo entonces que nada más si una persona va a tener un parque regular toda esta violación no les importa de los 150 dólares lo que estoy diciendo ahorita yo en la aplicación como sabes que vas a tener fue documentado que iba a tener es lo que nos dije pero no tenía estado por escrito está en escrito en la aplicación nos dijeron que iba a tener una fiesta de cumpleaños pues si esta de la aplicación está también en el permiso en sí que se escribe ok esas nada más las políticas que ellos sirven cuando nosotros vamos y hacemos y el personal va observando que revisando que es la fiesta que están teniendo y nos informan cuando ellos lo ven y entonces tienen banderines rojos que están saliendo el departamento de seguridad nos dice y nosotros una forma buena llegamos si es una fiesta un cumpleaños o si tienen darles a saber que están en violación del contrato entonces les decimos que termine la violación que tomen los albergues que los tumben o son 150 no van a ser reembolsados pero también tenemos que decirles también es exactamente igual la cantidad exacta pero estamos trabajando en el proceso para declarar con el equipo de seguridad pública para que ellos vayan y si esto les ayuda no sé si sería más cómodo con ustedes manteniendo los 250 dólares permitirles una descripción cuando la persona también que nos dice a nuestro equipo cuando ellos apliquen también por esos permitos decirle que si están batallando con esos entonces darle también y darles darle una renuncia y que renuncen ellos también no sé si la persona te va a decir eso no sé si te van a ser honestos contigo y decirte qué tipo de fiesta van ellos a tener en el parque como la consejera Guayo dijo para las fiestas también 250 no vamos a juzgarlos por eso pero si podemos ponerlos en otro lugar y decir no visualmente si hubiera yo el permiso si lo estoy llenando es posible puedo verlo mejor no sé estoy trabajando y usted podemos cambiar el proceso para nosotros escribir qué es lo que el evento y nos digan qué evento en realidad van a tener definitivamente podemos hacerlo y parece también que hay un intento también que la junta de consejos que tengan un depósito también por ejemplo si tienen una una fiesta para niños chicos también que es cuál es el problema cuando ellos tienen yo tengo familias mi familia yo tengo 12 personas que parece que tienen tres niños y si yo digo sabes que vamos a poner unas teñas de campaña aquí y reunirnos en el parque esa es una fiesta no está bien para que yo use ese parque público va a haber ciertas evaluaciones de eso pero típicamente si vemos en un lugar que no sea apropiado vemos también dentro también del campo del campo de soccer por ejemplo si una familia que están juntos no vamos a molestarlos pero estamos viendo también que están poniendo porque pueden tener 150 personas también y están poniendo otros en lugares que no son apropiados del parque vamos a tratar nosotros en personal también entender también si una familia que se está no vamos a molestarlos esta es que entonces va a tener que tomarlo a discreción la esa si va a ser en discreción por eso vamos a tener que enseñarle a nuestro personal y vamos a hacer un seguimiento con ellos para que ellos también puedan evaluar esta mejor de lo que están viendo también tenemos un supervisor que está trabajando básicamente en el fin de semana está trabajando ellos van el personal y obtienen direcciones de esto la idea es prevenir que los albergues la estructura de los albergues estén creciendo más y más para que los amplíen el albergue no tenemos que sea más fácil cerca del albergue como tuviste en el video esa fiesta tuvimos el albergue más tenías una lista grande también de esos albergues especiales de años de campaña que tenemos que decirle tenemos un comentario más que quiero decirle es el tanto de la situación de los vendedores es una razón que tengo ahorita la cosa que ahorita es que si tú contratas a un vendedor que venga a contratar y haga comida para ti de nuevo tenemos esto no estoy seguro si es ningún vendedor que no esté vendiendo pero si son parte de mi fiesta de cumpleaños y me van a vendir a mis 50 o 60 invitados tengo problemas yo con eso creo que lo hacemos todo el tiempo tenemos vendedores que vienen y nosotros también damos comida a nuestros invitados lo hacemos también en residencias privadas donde en un parque privado tenemos problema y asegurarnos que sea permitido por el departamento de celebridad o una persona que haga comida lo hemos visto en el pasado que también puede convertirse en donde están vendiendo también al público en general lo he visto en el pasado puede ser algo problemático por eso es que lo quitamos puede ser problemático es más difícil que lo que Brenda dice tenemos que estar también en contacto con nuestros residentes y ser realísticos como acabas de decir no todos tienen una casa un hogar con un patio grande para facilitar algo así tú estás hablando ahorita de una porción grande de los residentes de Paramount no te previene previene que tú tengas que tengas que tú tengas el problema que tenemos nosotros que si tú lo permites vas a ver abusos de esto y se va a ver más difícil terminar el abuso que hay en el parque ese es nuestro trabajo de responder como sirvientes públicos que estamos tratando de eliminar esos problemas por eso tenemos reglas y lo entiendo pero estamos hablando ahorita que es relativo a lo que nuestros residentes necesidades tienen es un acto de balance aquí que existe pero decir no definitivamente es mucho deja serte ya podemos tener que ver esto una vez más vamos a recordar que continúes que vamos a ver si podemos ayudar también con esto vamos entonces a continuar con este punto y traer la junta del consejal con la información que recibimos esta noche una emoción para esto vamos a entender una moción que en realidad vamos a continuar con este punto y el personal extraerá el punto una vez más vamos a hacer una moción para continuar con este punto con los cambios necesarios una vez que sean aprobados por la junta del consejo no va a haber ni un campo nada más estamos entreteniendo esta idea ahorita y vamos entonces a probarlo después para final tengo una misión por guía segundo por Quagestolins vamos a pasar lista consejal Aguayo sí consejal Guillén sí vicealcalde Cuellestado sí vicealcalde Olmos sí entonces no tenemos ahorita ningún punto del medio ambiente de esta gente vamos a pasar a nuestros comentarios del miembro del consejo lo que tenemos ahorita de este medio ambiente lo que quisiera ver ahorita es posible tener la aplicación para reportar la basura si pudiéramos también la misma aplicación anónima para reportar los lugares de basura para documentar estas quejas en el medio ambiente yo sé que hablé con Chan Moreno esta semana ha habido un cierto olor de químicos también en la cerca de la calle de Jefferson y también hablamos del AQND que posiblemente le llamamos pero no te han regresado la llamada tenemos que documentar los datos que demuestra que estamos teniendo problemas ahorita y si lo pudiéramos hacer en una aplicación y el personal de la ciudad pueda responder cuando por ejemplo vea que sea necesario pero creo que sería una buena forma que los residentes puedan también documentar sus preocupaciones de olores también para que no se sientan como que se les va a castigar a ellos como como lo hacemos aplicaciones para el olor o para el medio ambiente también de sostenibilidad eso sería también estás pidiendo entonces que se añada también a las aplicaciones de Parama no creo que va a ser bajo ningún negocio asunto pero va también como se peticione si hay una sección para problemas del medio ambiente lo que haremos entonces con tus comentarios empezaremos algo que quisieras compartir si quiero reportarles a ustedes que tuvimos un estudio de agua que está ahorita y vamos a incrementar también las tarifas del agua por los próximos cinco años por un 40% y quieres darles a ver a nuestros residentes que estoy estudiando esto y cuando vote yo voy a estar votando como una buena aconsejal bien informada y no nada más decir sí porque es lo que se ha presentado quiero que sepas que voy a hacer una investigación y quiero que sepan que no es nada más ir adelante sin ninguna preocupación y espero que los miembros del consejo hagan lo mismo y también entender que si hubo un volante que estaban pasando pidiendo a los residentes de Paraman y los empleados que den cinco dólares aquí cinco para hacer empleados para el picnic de los empleados estamos aquí como miembros del consejo y según qué buen trabajo has hecho y qué buen trabajo nuestros empleados hacen solo estoy haciendo cada mil miembros del consejo en lugar de pedir a nuestros empleados que ellos resulten con 500 dólares le estoy pidiendo cada uno así como nosotros que nosotros demos 100 dólares por cada uno para que ellos tengan su picnic sus rifas sin usar fondos comunitarios no está pasando del bolsillo de ellos si los apreciamos tanto como decimos vamos a poner dinero donde decimos y les doy un reto a ustedes pues 100 dólares yo tengo el mío aquí yo tengo dinero en efectivo 100 dólares acepto tu reto acepto también tu consejo el dinero es para ellos para que hagan rifas si sacarle la comida ya está pagada es para las rifas que ellos quieren ok creo que se lo merecen ok vamos a continuar quiero continuar más me da gusto que esto pasó y también tenemos al señor Yanis también que estuvo aquí quiero decir una vez más tengo entendido sus frustraciones yo sé cómo se siente tener tanto pasión para el cambio nuevas ideas nuevos conceptos y que continúen y que se te ignoren o que te subajen y quiero también darte palabras de consejo respira profundo no se te olvides de qué representas si una persona no representa algo va a caer por algo quiero que sepas que ese ya sea frontón o cualquier otra cosa para todas las personas que tienen pasión en algo manténganse fuertes te veo veo tu forma tu dedicación de tu causa muchos ya se hubieran dado por vencidos tiempo atrás eso va con todo si quiero las gracias el miembro del consejo no están de acuerdo como lo hace como lo hace se toma mucho continuamente mes tras mes tras mes cada mes él venga y hable por su causa y te escucho y con eso paso miembro del concejal Aguayo tengo un par de cosas aquí el sábado pasado tuvimos nuestro Heritage Festival de cada cuatro años estuvimos mucho nos divertimos va a haber vendedores vengan sean parte reúnanse con nosotros sean parte el sábado este sábado y vamos a tener también típicamente el primer mercado también de Farm Smart que es que cada viernes vamos a hacer un seguimiento va a hacer un proyecto de Eco Park se llama Latin Jazz va a ser divertido y la última cosa que tengo en realidad el primer regalo de mochilas que vamos a hacer del día de regreso a las escuelas a las familias que puedan ver si califican hay más información en nuestra página de internet de medios sociales a ver si calificas va a ser muy bueno para todos los estudiantes que no puedan tener una mochila nueva al regresar a la escuela a lo mejor lo que sea va a ser muy bueno para ellos es una cuestión un evento muy divertido que vamos a tener para los muy necesarios sorpresas y premios antes de que ellos regresen a la escuela creo que son 500 tenemos 50 espacios todavía verdad si la cantidad de 500 espacios también tenemos que tener también en la página que tenemos de la internet y hagan ese link en google.net y se registren tenemos también pueden también recibir zapatos sudaderas porque eventualmente va a haber frío y tienen una mochila y llena de suministros escolares actividades para ellas y también de muchas actividades que la YNC también pueden ser parte y vamos a hablar con ellos donde van a poder ir jugar deportes y becas también para que puedan hacerlo y los niños van a poder también corte de pelo y las muchachas igualmente no vamos a hacer Brasilian Bloas pero vamos a ayudarle muchos también gracias consejero alcalde asistí también a los últimos dos conciertos con el consejero y tuvimos mucha participación muchas personas estaban bailando yo estuve bailando me invito también uno de nuestros personas de la tercera me invitó a bailar y estuve muy honrada de bailar con él la señora alcalde Olmos y yo estuvimos a la noche nacional de salir y pudimos también pudimos conocer a voluntarios del neighborhood watch donde también nuestros oficiales y el teniente estuvo presente igualmente me pidió un par de residentes me pidieron el nivel de la escuela pero David todavía está dando incentivas para las vacunas sí gracias todavía tenemos las incentivas que están de la edad de 12 a 29 creo y si ellos pueden recibir su vacuna y si nos trae su prueba de la vacuna de ambas o el primero Johnson & Johnson una tenemos una tarjeta de regalo de 20 dólares para ellos y también la tarjeta demuestra también que las clases van a ser mi hermano va a estar participando en clases y él dice que se les va a permitir en participar en sus carros el día festivo no tenemos un elemento también del día festivo fue una petición que tuvimos también los años pasados pero podemos verlo el próximo año que entra sería una buena parte del desfile igualmente les informaré de esto entonces también te doy las gracias espero ver a ustedes también este fin de semana el festival Heritage Festival también y el regalo también de mochilas anuales que hacemos cada año tenemos también ciertas oportunidades todos tengan muy buena tarde y se diviertan el fin de semana y que Dios los bendiga gracias señor alcalde tengo un pan de comentarios como la concejal Guillén habló también de las tarifas del agua que vienen los residentes quiero que entiendas que tanta información estamos mandándole a través de los medios sociales alrededor hay mucha información que estamos tratando de compartir con ustedes y ustedes pueden entender cómo nuestras tarifas van a ser y también creo que es algo también que todos estamos estudiándolo y todos hemos recibido paquetes esta semana para leer y entender cómo este proceso a través de tiempo va a incrementar las tarifas del agua y una vez más también estamos pidiendo residentes si tienen alguna pregunta hábrenos para eso estamos aquí si no entienden algo vengan con nosotros para explicarles ustedes el proceso tenemos medios sociales y a veces a través de los medios no es posible pero estamos aquí el personal para ayudarles quiero decirles a ustedes de las tarifas del agua tengo una pregunta no sé si los residentes saben pero en mi callejón está también como árbol de navidad tenemos nuevas sí sí dale las noticias el año pasado hicimos hablando un alcance con Edison para utilizar uno también que es un programa de action y ellos vienen y toman las balastras y los focos y los cambian y es muy emocionante eso empezó la semana pasada y creo que van a estar por los próximos dos o tres semanas reemplazando casi tres mil tres mil focos y darnos también muy buenas y muy eficaces focos que vamos a usar muy iluminados muy bonitos muy iluminados y es mucho más barato es todo lo que tenemos alguien del personal de la ciudad sí señor alcalde tenemos un par como les mencioné también los monitores de ley que estaban una vez como se los mencioné semanas atrás ya están instalados y también las lecturas están una vez poniéndose en las ciudades también del medio ambiente en diferentes lugares de la ciudad pero actualmente estamos ahorita buscando un consultante que tome a través de estas obligaciones una vez que empecemos a monitorizar que va a ser y si se aprueba del año fiscal del año 21 y 22 para mantener un consultante personal y quiero reportarles también que hay una clínica de vacunas en la biblioteca mañana de las 10 a las 2 por favor no les olvide si ustedes conocen a alguien que no ha recibido la vacuna todavía es una oportunidad que vengan mañana aquí en Paramount en la biblioteca va a estar disponible la tercera cosa que tengo para ustedes si les mencioné en un memo de este viernes el reporte del medio ambiente del West Santana que fue dado por Metro es un gran logro nosotros para ese gran proyecto que va a tener un impacto gigante y no estoy usando estas palabras sin tener en mente el impacto de este proyecto pero creo que va a ser un gran cambio para nuestra ciudad y mantener el tren el ferrocarril que va a pasar por nuestra ciudad y va a mantener a través de esta ruta y va a hacer comentarios y pueden hacerlo con Metro vamos a pasarle también tarjetas a los residentes informándoles también que la información ya está por favor visen esa página en la interne si no tienen acceso a la computadora vengan aquí a la alcaldía y ustedes pueden obtener una copia de este documento que está adjunto para que ustedes puedan ver las diferentes áreas en la ciudad donde va a pasar la vía del tren y vamos a nosotros a hacer una carta a través de Metro dándole a saber nuestras preocupaciones tenemos a un consultante que está viendo de la perspectiva de planificación del desarrollo y el ingeniero que está viendo también la perspectiva de ingeniero de ingeniería para hacer que los comentarios escuchen en esta página y también son 45 comentarios también que vamos a ampliar y lo vas a pasar a 60 días para tener esos comentarios y vamos a tener suficiente para revisar este documento compartiremos esta carta con la junta de concejales y junto también con el público y lo que el público también nos diga y la última cosa quiero presentar algo nuevo del personal de estructura también de nuestro personal en el departamento de finanzas hicimos un reclutamiento y selectamos a una persona de tiempo parcial a un contador que ha estado con nosotros por dos años y medio entonces Joanne Schaub por favor aquí está Joanne Joanne ella como les mencioné ha estado trabajando tiempo parcial en el departamento de finanzas por dos años y medio ella también es contadora tiempo parcial y ha trabajado muy cercanamente con problemas como en tiempo parcial a través de ellos como pagos como les mencioné a ustedes hace seis meses atrás está sentado pagos a través con tarjetas de crédito y también otros miembros del equipo y ustedes pueden pagar sus utilidades electrónicamente esas otras de sus proyectos ha estado trabajando muy fuertemente con tiempo parcial pero tiene su bachillerato de UCLA y también ella se hizo también convirtió en mamá tiempo completo y estudia también como contadora por cinco años antes de ser parte de nuestro equipo su esposo de 17 años ya de casados y su hija de 11 les gusta escursionar nadar y a ella le gusta la música clásica con bienvenida bienvenida a tiempo completo en nuestro lugar mencionaste también quiero mencionarles que ellos vamos a hacer a los proveedores de la vacuna en el en el en el mercado también farmes market vamos a ver a todos los gracias por el recordatorio acerca de la vacuna y su hacer los comentarios públicos gracias entonces entonces vamos a levantar la sesión de nuestra agenta para el desarrollo de la agencia voy a pasar ahorita en fiesta si se puede pasar lista por favor de los miembros del consejo consejal aguayo presente consejal guillén presente consejal leemos pese alcalde cuello estables y alcalde olmos la moción para la ausencia y la segunda para la ausencia de consejal pegui lemmonds segunda una moción de cuello estables segunda de aguayo pasamos lista consejal aguayo sí consejal guillén sí consejal cuello estables alcalde olmos entonces tenés el comentario público no señor alcalde ninguno entonces vamos a pasar una moción para el calendario también se pasa segunda moción tengo una moción de cuello estables segunda porque vamos a pasar lista consejal aguayo sí consejal quien sí consejal cuello estables y alcalde olmos sí vamos entonces a levantar septiembre 7 a las 6 de la tarde en esta ocasión quiero también que la junta del consejo vamos a hablar a sesión cerrada puerta cerrada a través de los negociadores del código en un punto 6 representantes de la ciudad será andro villepando la rodríguez marisa y empleos organizaciones vamos a pasar esto muchísimas gracias levanta la reunión y a d a a Gracias por ver el video.